Hacemos un repaso al campo internacional y un nuevo tiroteo se dio dentro de una escuela en los Estados Unidos con un saldo trágico. Al menos seis personas fallecieron, entre ellos tres niños, cuando un hombre ingresó y disparó dentro de un centro educativo cristiano y la policía acudió al sitio y le disparó al atacante quien falleció en el lugar. La policía también acordonó la zona ya que desconoce si el hombre actuó solo o hay otros atacantes en el lugar. Además aún no se habla de un número determinado de heridos ya que la situación continúa en este lugar.